The Apocalypse Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido Vladimir Guerrero Jr. sigue quemando las grandes ligas siendo uno de los principales candidatos hasta esta altura de juego para el MVP de su liga demostrándolo en esta ocasión en un partido contra los medias rojas de Boston donde casi le hace un hoyo al monstruo verde y en el cual pegó su honrón número 19 de la temporada para quedarse solo en el liderato despegándose de Ronald Acuña Jr. con quien se encontraba empatado El honrón llegó en la sexta entrada cuando el marcador lo dominaba en los azulejos de Toronto tres carreras por una con ese honrón que viajó a 443 pies aumentó la ventaja y puso el juego 5 por una después de irse para la calle con uno en base mientras que la línea que convirtió en doble llegó en milésimas de segundo a la pared del desfil conocida como el monstruo verde delatando lo poderoso que fue ese batazo su sonido cuando chocó en el fondo del estadio tras esta línea Bichette avanzó hasta la tercera base para después ser empujado por The Oscar quien pegó un hit en la primera entrada en el juego Vladimir Guerrero Jr. se fue de 4-3 con dos impulsadas y una anotada además de una base por bola aumentando todos sus números ofensivos y quedando como el nuevo líder de bateo en la liga americana pero a pesar de eso no pudo impedir que los medias rojas se impusieran ante su equipo donde The Oscar Hernández también sumó un par de carreras impulsadas con dos hits en 5 turnos y Bichette anotó dos más los medias rojas hicieron 6 carreras para ganarle ese partido el novato Bobby Valde pegó a Honron en la tercera entrada para traer la primera carrera junto a Renfurt y Mawin González trajeron un par de carreras más Renfurt con hits y González con una base por bola con bases llenas mientras que Vázquez anotó con Wild Pills para traer la cuarta y Arroyo empató el partido con tremendo palo para Alex Verdugo sellar la victoria con un tremendo cuadrangular también por encima del monstruo verde ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? así que déjala en la caja de los comentarios no olvides suscribirte, compartir y dar like yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantry Sport ¡Hasta la próxima!